Gracias Sebastián. Oye, pues cerrando, imagino el año contento, en familia, cuéntanos cómo cierres este año. Feliz, ayer fue el último día de grabaciones del extraño retorno de Diana Salazar, así que estamos aterrizando nada más y con gusto, muy agradecidos, ha sido un proyecto increíble, muy, muy demandante, pero bueno, emocionados, un fin de año maravilloso, ahora preparando las fiestas, vamos a pasar Navidad aquí en México y Año Nuevo en el extranjero, así que vamos a ver. Este look es del personaje que quedó de la novela, ahora estaba pensando que igual ya no me hago nada hasta que llegue el próximo proyecto, así que me desenfado un poco más. ¿Qué ha dicho Angie de este nuevo look? ¿Le encanta? Le gustó, le gustó, le gusta la barba, le gusta la barba. Fue un año muy productivo y sobre todo un año pues con mucha gratitud, ¿no? Sí, por supuesto, sinceramente ha sido un año de buen resultado, yo me siento muy agradecido, ya saben, tengo salud, que creo que eso es lo más importante para todos, haciendo lo que nos gusta, el trabajo es algo maravilloso y con amor y con mucho cariño de parte del público. ¿Y ahora qué vienes? ¿Vacaciones? ¿Un viajecito con Angie? Sí, un viajecito con Angie, tenemos ganas de desaparecernos un rato, de disfrutar, de conocer y bueno, de pasarla bien. Sebastián, justamente esa relación con Angie y lo que comparten ha creado que se tenga como el concepto de una pareja perfecta. ¿Ustedes cómo lo conciben? ¿Cómo lo hacen? Bueno, muchas gracias. No, yo creo que lo perfecto no existe y creo que gracias a saber eso, trabajamos todos los días en tratar de mejorar, de procurar al prójimo, de tener buena comunicación y de tratar de solucionar los problemas que surgen día a día. Ahora hemos visto muchos casos de famosos, de parejas, de famosos que abren su canal de YouTube o ustedes como pareja abrirlo. Lo he visto y me da mucho gusto, creo que son buenas propuestas, pero por el momento hemos estado muy ocupados haciendo lo que nos gusta y con buenas propuestas también todavía, así que no tenemos tiempo, no digo que no, pero por ahora no lo tenemos. ¿Crees que también mantener esta parte? ¿Siguieran trabajando juntos o van a decir mejor o no? Nos encanta, nos encanta trabajar juntos, nos encanta estar juntos, así que todo lo que surja y que se pueda hacer juntos lo haremos, sea tanto profesional o individualmente. ¿Ya necesitamos bodas, Sebastián? Sí, hace mucho tiempo que hemos hablado de muchas bodas y seguimos muy felices. ¿A dónde desean irse de vacaciones, Sebastián? ¿Eh? ¿A dónde desean irse de vacaciones? Tenemos ganas de ir a algún lugar que no conozcamos, todavía no lo tenemos definido al 100%, ya se van a enterar, es como sorpresa. Oye, ¿qué los detiene a no dar ese paso de la boda, quizá, no sé? La vida misma, la experiencia, creo que también uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así, la verdad. ¿Y el sueño también es muy válido hacer como...? Yo soy el papá, gracias a Dios, su papá. Estamos felices así, la verdad es que no tenemos intenciones de cambiarlo. ¿Es válido hacer tal vez un ritual o algo así, no lo han pensado, digo, también se vale...? Hacemos muchos rituales, todavía no hemos hecho ninguno público, pero estamos bien. Además, en crecer lo mejor muchas veces... O sea, ¿cómo votos matrimoniales podría ser este tipo de rituales? Es que yo, creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces, pues, seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos. ¿Sati sufrió un accidente hace poquito? Sí, en la escuela, se golpeó la pierna, le tuvieron que dar unos puntitos, este, nada grave, obviamente, sí, un buen susto, pero ese muchacho está fuerte, está fuerte. Oye, pero está súper grande, ¿cómo lo ves ahora que también está en el básquet y todo? Ya lo veo de abajo, ya lo veo así. Sí, está enorme. 1.95, ya está. ¿Se te presentó a las... A las... Eh, conocí a amigas, no, novias no todavía, no, es muy caballeroso. Oye, pero ¿cómo es él cuando, me imagino que sus amiguitas saben quién es su papá? ¿Qué le dice o qué? No, él, la verdad que yo creo que vive una realidad muy, muy normal, disfruta mucho de sus amigos, del deporte, no le encanta la fama, él dice que no se quiere dedicar a esto, pero no por el trabajo en sí, sino porque le gusta lo que hace y está emocionado. Pero uno te dice, oye, mis amigas quieren conocerte, papá, quieren conocerte. No, no, no. No entiendo, sí, a veces me pide algún mensajito para las mamás o alguna amiga, sí, 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 sí lo hace. Oye, pero ¿tiene a lo mejor una en contra de ser hijo de famoso Sebastián Sucas? No, 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 para nada, él sabe, desde que nació lo hemos metido a los foros, cada quien, su mamá y por mi parte también entiende perfectamente nuestro trabajo, lo disfruta, pero no es su pasión, por ahora, por ahora. ¿Qué satisfacción te dejó este proyecto que acabas de terminar? Fue mucha, la verdad, fue un equipo increíble, pocos compañeros porque teníamos doble personaje, algunos, y bueno, ya lo van a ver, ha sido un trabajo intenso, muy emocionante, una historia de amor, de muchos tiempos, de muchas vidas, entonces creo que para Angie, para mí, representa mucho. ¿Cuántos años están cumpliendo ya juntos? Acabamos de cumplir nueve, vamos ya por el décimo. ¿Es el que se va a ver algo para celebrar esos diez años, no? Pues sí, como todos los días, festejaremos. ¿Le es fácil trabajar en pareja, Sebastián? ¿Eso es fácil? Pues si te llevas bien, yo creo que sí, si te llevas mal, ¿no? En nuestro caso nunca hemos tenido ningún problema. Bueno, gracias a ti, Sebastián, porque siempre nos vemos contentos, nos vemos muy felices en redes sociales, y nunca nos hemos enterado realmente si ha habido un enojo entre ustedes. Bueno, por supuesto que nadie es perfecto, ni la vida es color de rosa, pero nosotros compartimos lo que nos gusta compartir, nuestros problemas los solucionamos entre nosotros, y el secreto es ese, que haya buena comunicación, respeto y amor. Si no hay eso, no hay nada. ¿Este año Santi se queda en casa o estará con él? Santi se fue con su mamá, ya está de vacaciones, sí tienen ahí un tema muy personal de parte de la familia de Cecilia, entonces están compartiendo con ellos, y yo entiendo perfectamente que este año le toca ya. Sebastián, rapísimo, estando tanto tiempo en foros, se dan su tiempo también de su privacidad, a lo mejor darse tiempo para estar tú solo, ella sola, para no estar mejor... Sí, cuando estamos trabajando, de hecho nos vemos a veces hasta menos que cuando no estamos trabajando, porque las demandas de tiempo son diferentes, los fines de semana sí estamos juntos todo el tiempo, hoy no me acompañó porque ya terminó ayer, acabamos de comer y yo le dije, sabes que tengo que venir a un compromiso y a un evento de Diego, entonces me dijo, no, yo hoy sí no puedo, quiero descansar, y se entiende, entonces es así. Oye, teníamos este fin de semana comiendo al restaurante Julián, quisiera preguntarte cómo ve la situación por la que está pasando con Marjorie, y que todavía no... Son temas muy personales, yo de eso no opino. Sebastián, gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Gracias.